Hola gente, ¿cómo están? Estamos en Fútbol al Detalle, el canal del fútbol argentino. Esta semana de mayo se abrió el libro de pases en Argentina, y con ello, estos días se fueron dando varios movimientos en los equipos del fútbol argentino, de los cuales hoy vamos a estar comentando y analizando. Antes que nada, te invito a que veas la primera parte de esta serie en el canal, para que estés al tanto de las primeras novedades que ya estuvimos comentando. Te dejo acá arriba la tarjetita. Ahora sí, comenzamos. Empezamos hablando de estudiantes, el pin ya tiene su primer refuerzo confirmado, se trata de Benjamín Raleiser. El jugador ya aceptó las condiciones del equipo de La Plata, y si bien faltan redactarse los contratos, firmaría hasta diciembre de 2025, una vez que colmine su contrato con River el 30 de junio. Me parece una gran operación de estudiantes, más que nada porque es a coste cero. Pero eso no es todo. Luciano Lolo va a ser el segundo refuerzo del pincha. El central ya pasó los estudios médicos, y la semana que viene firmará su contrato hasta diciembre de 2024. Banfield recibirá un resarcimiento por su salida anticipada. Independiente tiene su primer baja confirmada en este mercado de pases. Estamos hablando de Andrés Felipe Roa, que finaliza contrato este 30 de junio, y no ha llegado a ningún acuerdo con la dirigencia. Por lo tanto, luego de tres años en el club, se marcha libre. Será interesante ver qué clubes buscarán hacerse con los servicios del talentoso colombiano. Boca Juniors y su primera baja para este segundo semestre. Se trata de Cristian Pavón, que si bien en marzo ya tenía todo arreglado para sumarse al Atlético Mineiro, finalmente lo hará en este mercado de pases, cuando finalice su vínculo con el equipo de la Boca. San Lorenzo confirmó la baja de Jason Gordillo. El volante central colombiano deja a la institución azulgrana en condición de libre por falta de pago. Recordemos que San Lorenzo pagó un millón y medio de dólares por él en febrero de 2021. Además, se le deberán abonar 750 mil dólares que se la adeudan de sueldo. Pero eso no es todo. La otra novedad es un poco más alentadora para los hinchas del ciclón. El club le envió una oferta formal al Docibi para comprar el pase de Martín Cauteruccio. Se esperan respuestas del tiburón en los próximos días. Vamos a Platense. El calamar cerró su segundo refuerzo, también desde Talleres de Córdoba. Hablamos de Carlos Villalba. El volante central de 23 años llega a préstamo y firma hasta junio de 2023, sin cargo y con cláusula de salida a fin de año. Se está moviendo rápido en este mercado el Tense. Además, como ya lo habíamos adelantado en el vídeo pasado, Hernán Lamberti abandona el calamar. La novedad es que volverá a jugar en la primera nacional y firmará con Quilmes hasta diciembre de 2023. Huracán logró cerrar a su nuevo director técnico. Hablamos de Diego Dabove. Se animaron los pequeños detalles económicos y firmará hasta junio de 2023. El técnico de último paso por Banfield asumirá hoy jueves. Además, el club ha anunciado este miércoles que luego de una reunión se ha decidido rescindir el contrato de Patricio El Pato Toranzo. Volvemos a hablar de estudiantes porque hay más novedades del pinche rata. Matías Pellegrini viajó a Estados Unidos para resolver su futuro. Su intención es seguir en estudiantes hasta fin de año. Hace un año se plantó con buenos argumentos y lo consiguió. Por otra parte, el club le realizó una oferta formal a Fernando Zucchi para renovar su contrato. La misma es por tres años más. Se esperan novedades del jugador en estos próximos días. La otra noticia no es muy alentadora. Finalmente, Manu Castro no renovará su vínculo con estudiantes y se marchará con el pase en su poder. Hace unos días se hizo de público conocimiento la intención de Talleres de Córdoba de sumar el equipo al inglés Josh Windas, que actualmente se desempeña en el Sheffield Wednesday. Lo cierto es que se está avanzando y el acuerdo contractual entre el jugador y Talleres está encaminado luego de una reunión entre Andrés Fassi y el agente del inglés Christian Berek. Ahora se busca arreglar la salida del equipo inglés donde le queda vínculo por un año más. Recordemos que el actual técnico de Talleres, Pedro Caillinha, lo dirigió en su paso por el Ranger de Escocia. Hay buenas noticias en Vélez. Finalmente se terminaron de pulir las diferencias económicas y deportivas para que el cacique Medina, ahora sí ya confirmado, sea el próximo director técnico de Vélez Arfield. El uruguayo asumirá el lunes y firmará contrato hasta diciembre de 2023. Hay malas noticias para la lepra. Diego Calcaterra se va de Newells. El volante central de 20 años no llegó a un acuerdo para renovar su contrato que vence el 30 de junio y quedará libre. Hay más noticias desde San Lorenzo. Tenemos más bajas confirmadas en el ciclón. Gino Aperuzzi, Alejandro Donati y Gabriel Rojas no van a seguir en el club. Los tres finalizan contrato el 30 de junio y quedarán con el pase en su poder. Pasamos a hablar de Sarmiento. La primer baja confirmada en el equipo de Junín es la de Brian Salvarezki. Ya se arregló de palabra la rescisión del contrato del defensor central de 23 años y la semana que viene se firmará. Baja sensible para el equipo de Damonte. Estas son todas las novedades hasta el momento que se suba el vídeo. El mercado de pases recién está empezando y seguramente las altas y bajas seguirán apareciendo. Así que si te interesa el mercado de pases del fútbol argentino y demás, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las operaciones de nuestro fútbol. Y si te gustó el vídeo, me ayudas muchísimo dejando tu me gusta. Gracias por verlo hasta acá y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!